Festival de Música Folclórica, semana número 1, tributo a Reinaldo Armas, soy arroba naupucu y estamos en el Festival de Música Folclórica, este mes se le está rindiendo tributo a Reinaldo Armas que es un cantante de música folclórica venezolana y pues uno de mis temas favoritos y que me trae muchos recuerdos tanto de mi familia como de experiencias que he vivido, se llama La muerte del Rusio Moro entonces se las voy a cantar en esta ocasión, espero les guste y aquí les va Carambañero se oscurecieron mis días, al son bueno mi alegría cuando menos lo esperaba triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo Rusio Moro donde yo siempre coleaba lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada parece que una centella le dio una vuelta de campana quien se iba a imaginar que a mi caballo algo malo le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma inestada partí enseguida al conocer la noticia, dio la caballeriza un poquito solitaria y al lugar donde estaba mi caballo y miró sin pacto sin rayos, medio de cuatro palmas más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potra zaina dando vueltas y relinchando bastante desesperada pobre mi caballo Rusio, arrodillado con la cabeza encajada cuando frasaban sus ojos, le brotaron sendas lágrimas dijeronْ pasó la brisa desencillando añoranzas mientras que una garza blanca observaba en la cañada un carraho en la punta de mata y una triste paraulata embudeció la sabana En las arenas del río, Reducio Moro dejó sus patas marcadas Cuando fue su contra a retozar en la playa La soga de mi cariño, de mi cariño apareció reventada Por unos cuantos pilones del destino en su jugada Adiós amigo, me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cupiera y encima del coco de tierra mi sombrero pelo guama Pa' que el rocío mañanero, caballo rusio, manezca mi plegaria Y los árboles del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata, los pajaritos que vienen en la montaña Para que su otra senda se le convierta en hazaña Cayó la tarde enmarcada en los reboles Cuántas lunas, cuántos soles presagiaron mi nostalgia Se fue el jiruero que pregono mi alegría Pedazo de vida mía, retacito de mi infancia Querubín de mis anhelos, de mis anhelos, cercanía en mi distancia Cuánto quisiera quitarle al más tranto su fragancia Seguirme en el desespero de aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente y amoldando mi esperanza Viste del corral, convertido en vendaval, volaste la puerta en tranca Jamás pensaste que te has echado a la muerte Culpable tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo, caballo mío inerte queda tu estampa Para que tus amigos manantial de añoranza Hoy tu destino es un bongo Bongo perdido de canales y palanca Parado y abandonado en los confines de Arauca Gracias